Yo estoy mal, porque antes era más fuerte, pero ahora pienso en ella, que no le pase nada, porque llevó leche y todo para darle a la beba tan chiquita que la estaba cuidando, no sé, que no tome frío, qué sé yo, estoy desesperado, no me gusta nada, el trato que me dieron ayer no me gustó nada. Ayer que yo era un matón, me revoltijaron todo, tenía armas, yo antes tenía armas, hice servicio militar. Yo me fui a Neuquén, viví tres años en Neuquén. Juan, ustedes vivieron en la zona de Vialet-Macé. Sí, Vialet-Macé vivimos más tiempo y después de un año y medio nos vivimos más acá porque estábamos muy lejos, estábamos arriba en el mirador del lago. Bien, ¿cómo surge el contacto de su hija, de Carolina, con esta señora que le ofrece... Porque ella anda todo el día mirando, salió en el... yo no lo manejo eso, en Facebook, no sé cómo es. Decía, doy en adopción una nena, dice, porque no lo puedo criar y qué sé yo. Entonces le habló, lo llamó, pero después que llamó y arreglamos con ella, que arregló ella, y yo le decía, mirá, es peligroso, y seguía andando, le ponía otra vez más, así. Entonces dijo, no, dame lo que querés porque no tenemos tantos chicos. Y yo la llevé acá a un ginecólogo que le hice, le gasté un montón de plata con ella. Y le dijo, es una mujer, tiene 26 años, cumple ahora, es muy fértil. Y yo le digo, lo aconsejamos bien, hacerte las trompas para que no tenga más hijos. Porque él no se cuida de nada. Y así va a estar embarazada todos los días. Y él se va, se pelea, agarró un día, se fue con otra mujer, se fue a Mar del Plata un mes. Y la dejó ella muerta de hambre. Y ahora le consiguió la tarjeta alimentar. Y ahora tiene cuatro hijos ella, ahora tenía esta. Y tiene un varón que lo tiene la madre. Porque vive la madre, el abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Porque todos se casan a los 15 años. Es una cosa de locos. Se habla en este caso de un pago. Usted ayer nos decía, nos hablaba acerca de 500 mil pesos. Es lo que ustedes venden. Sí, cerca de, yo lo tengo anotado. ¿Ustedes tienen los comprobantes? Yo acá tengo comprobantes, además, de 200 mil. Me faltan los del correo. Pero el correo, o sea, porque algunos los he tirado. Le encontré todos estos. Pero el trato no era así. Eran 80 mil pesos. Y después le mandamos, le pagamos cuando vino acá. Vino dos, tres veces. Vino en el colectivo, le pagué el colectivo. Y se quedó acá, para acerco. No, era muy viva. Envolvía de arriba abajo. Y después él nos apretaba por teléfono. Cada rato nos peleábamos. Dice, bueno, ponete las pilas, me decía. Porque si no, no lo vas a perder. Y una vez se enojó, me dice, me tenés que dar 250 mil pesos más. Digo, no, no es el trato. Yo no tengo más plata. Entonces le di esos dólares falsos. Por eso están hablando. Por eso se enojó, digo, él el que hizo. Ah, pero le dio dólares falsos. Sí, le di los esfuerzos, obviamente, cuando fueron para allá. Mi hija no quería saber nada. Con su ganada cuento más. Le digo, porque ya me cansó. Quería toda esa plata y 250 mil pesos más. No era el trato. ¿Cuántos dólares falsos le dio? ¿Se acuerda usted? Eran 3200. Le dice a uno, se veía que era un falso. Le dio como una cargada. Se ve que el otro se enfureció. Pero ella es falsa, porque ella dijo, yo me separé de mi marido. Me pelea, estoy sola, qué sé yo. Entonces le habían mandado 40 mil pesos y era una cosa nueva. ¿De dónde obtuvo usted esos dólares falsos? ¿Cómo? ¿De dónde los obtuvo? No, le hice de un dólar. Dice, fotocopia. Ah, o sea, usted fotocopió los dólares. Sí, pues fui a una librería y me hizo una fotocopia. Se notaba de lejos una amiga, dijo, no, los dólares son verdes y estos son... Se notaba, le digo, con una cargada. Entonces, cuando y bien lo vio, yo le dije, no te mando más, no te doy. ¿Papel impreso? No, no, no. Yo conocí uno que traía a Colombia hace 20 años. Fui a una librería y me hizo un fotocopia y se notaba de lejos. La otra le dijo, se va de la cuenta y dice, sí. Pero ahí cuando ella fue mi hija a retirar el acoso, vio al marido que estaba a una cuadra con el auto y se puso blanca, pálida y no sabía qué hacer. Quedó dura y menos que esta amiga me ayudó. Lo ayudó y lo trajo al auto. ¿La amiga que la acompañó vive? Sí. ¿Dónde vive? Vive ahí en Vialemacé. Vialemacé. Yo no me pude caminar, fue muy buena. Usted y su hija saben que este camino no era el correcto. Sí, yo no sabía que no era correcto. Yo le decía a mi hija, no es el correcto. Yo no sabía. Pero digo, ¿cómo hacemos? Yo le agarré un coso porque ahora vamos a tener que ir a una niña y le digo, pero vamos a buscar de otra forma a ver cómo hacemos. No hay forma. Cambió todo. Ahora se puso más feo todo. Pero no tanto se va. Y esto dice, no, nosotros no decimos nada, te amo. Nos dio el parecer de nacimiento a nombre de ella y todo. ¿Cómo hicieron la partida de nacimiento? Yo no entiendo cómo hizo ella. Entró en el hospital, dijo, yo te hago la partida de nacimiento a nombre de mi hija y la nena con el nombre de ella, Sofía Carolina. Sí, lo llevaron ellos. ¿Backer? Sí, Backer. Y estaba sellado de allá, del hospital. ¿El hospital de Seiza? Sí. Estaba con el servicio de Seiza y le dio la vacuna, le dio todo. Tomás porque no quiero saber más nada. Lo dejó tirado. Pero lo que no entiendo es cómo hizo el nombre. Porque nosotros dijimos, ¿cómo hacemos después para ponerle el nombre de ella? Perdón, era el original y se lo llevaron ellos para sacar fotocopia. Lo tienen ellos. Pero también no me preguntaron. Yo no sé tampoco cómo lo hicieron. Se lo dio todo en una bolsa y una bolsa llena de ropa le dio, que le habían regalado. Llevaste toda esa ropa. No era un trato. Haga me llevar. A la cuadra y media, mi hija vio al marido. Estaba vigilando. Viendo la plata para sacarle la plata. Porque la plata que yo le mandaba, le daba una trompa y le sacaba. Al otro día me pedía de vuelta. No, porque perdí todo. Le digo, ¿pero cuánto va acá? Era un desastre. Le digo, bañalo. Entonces, vamos a comer bien. Dale de comer. Los chicos se encarían con nosotros. No se querían ir de nosotros. El chico mayorcito, sin zapatillas. Y las chicas, dos nenas y dos varones. Las nenas ni bombachas, nada. Mi hijo le compró todo. Todo el error. Los vestimos los cuatro. Y no, él con camisetas, bueno, camisetas de que yo que es club. Fumando en el auto. Y le digo, ¿y lo hijo? Ah, que se le ve que no son tuyos, no son padres. Usted sabe que estas dos personas están detenidas en Tañuelas. ¿Qué? ¿Están detenidas ahora? Están detenidas. Ah, ustedes ya saben, todo eso. Sí, sí. Ah. Ellos dos, este, ella tiene 26 años. ¿Qué? 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 ¿Qué?